Bueno, ya lo anuncié en nuestra apertura, estábamos hablando fuera de cámara, pero antes de que se me vaya el invitado, porque parece valiente, pero me parece que ahora tiene miedo, estamos aquí en Canal 12 de Trelew TV con el director técnico de Huracán de Trelew, que hoy pasaste a ser el Tigre Aguilar, todos lo conocen como el Tigre Aguilar, Mariano Aguilar, pasaste a ser protagonista ya de la historia de Huracán de Trelew, hacía varios años que no llegaban a semifinales, llegaste en un momento complejo para el equipo y hoy están en semifinales. Bueno, wow, no sé si pertenecer a una historia, lo único que me sale es gracias, porque desde que llegué el primer día a Trelew me han tratado muy bien y me gustó, entonces era como una reciprocidad, había que tener algo, decir, bueno, si te atienden bien, si es un lugar bueno, laburar y laburar en lo que uno hace. Y bueno, y se van dando las cosas, pero fue medio abasallante lo que me dijiste, pertenecer a una historia, creo que no todavía, creo que ayudé a algo y lo único que tengo que decir hasta ahora es gracias. Sí, ayudaste a algo, pero me parece que, y hablando de básquet, que no vamos a hablar demasiado de básquet porque yo no sé más de lo que sé a través de mi marido, pero más allá de ayudar a algo, es diferente cuando armás un equipo vos, cuando empezás de cero, cuando traes a los jugadores que vos querés y en los que confiás y otra cosa muy diferente es agarrar un equipo ya armado, con un brisuela que no sé si te gusta, digo, por decirte un chiste, pero con un equipo que no era tuyo. Pero bueno, algo me decía que tenía que venir, fue todo muy, yo estaba muy bien allá donde estaba, en Cañada de Gómez, tengo un gimnasio y tenía un trabajo en otro club de Marcos Juárez, estábamos viendo departamentos y fue un llamado y fue esa cosa que dije, bueno, cuando te llaman y hay un corte es porque las cosas no están bien, nadie te llama con un equipo, está bárbaro. Por supuesto. Y en 48 horas estaba tomando el avión y gracias a Dios no le erré porque yo sabía que había una vibra, algo que digo, tengo que ir, no conocía Trelew, no conocía más o menos el equipo y no sé si decir desafío, pero sí la adrenalina de decir, y si se puede solucionar, y bueno, estoy en eso. Sí, hablaste de Cañada de Gómez, de lo que tenés allá, de Marcos Juárez, y cuando leía un poco tu historia y las cosas que estabas haciendo, hay una nota que dice que hacías más de 400 kilómetros algunos días para jugar, estar en Marcos Juárez y en Cañada de Gómez, digo, eso es pasión, además de locura, ¿no? Puede ser, es más lo segundo que lo primero, creo. Era muy, yo me estaba, ya estaba en pleno proceso de separación y mi hija y mi hijo estaban terminando la primaria y yo siempre consideré que siempre me gustaba hacer el desayuno. Bueno, entonces tenía el gimnasio en Cañada, jugaba en Marcos Juárez, pero entonces me levantaba a las 5 de la mañana en Marcos Juárez, iba, los despertaba porque la madre trabajaba, le hacía los desayunos, los llevaba a la escuela, pegaba la vuelta a Marcos Juárez en el entrenamiento de la mañana, volvía al gimnasio a trabajar todo el día, volvía la noche a entrenar y así. Yo le había prometido a Amparito, a mi dulce Amparo, que hasta terminar su estudio yo le iba a hacer los desayunos todos los días y lo pude. ¿En serio? Sí, lo pude cumplir. ¿Y lo pudiste hacer? Si me vas a emocionar yo me rasgo. No, no, quedate, pero es re loco lo que estás contando, porque yo tenía pensado preguntarte, lo veo en mi marido que está lejos de su bebé y que yo agarro el auto cada vez que puedo simplemente para ver a Sofía abrazando a su papá después de los partidos, me había emocionado yo antes que vos. ¿Qué cosas? Ahora vamos a hablar de tu carrera de básquet, tenés 590 partidos en la Liga Nacional, 13 temporadas en la Liga Nacional, te retiraste a los 45 años, le pudiste hacer el desayuno a tu hija hasta ahora que se la hace el novio, pero no importa el desayuno. ¿Pero cómo el novio? Mi hija me dijo que nunca iba a tener novio. Pero, ¿qué cosas por tu pasión al básquet te quedaron pendientes? Esa cosa que vos decís, pucha, ¿cómo no estuve ahí? ¿Volvería el tiempo atrás? Oh, pero bueno, pero trato de hacer la realidad. Hubo un partido, dos partidos en Viedma y Patagones que yo a un jugador le dije, hacé las cosas bien y te vas tres días a tu casa a estar con tu bebé. Hizo todo pata para arriba, el equipo hizo todo mal y en un momento que dije, recorcho, le hizo en bomba y volaron algunas cosas en el vestuario, me acerqué y le dije, ¿y te vas a ir a tu casa igual a estar con tu bebé? Porque el día que nació Amparo, yo jugaba, jugábamos contra Peñarol y a mi ex le estaban dando contracciones, justo el día del partido de la siesta y ella se levantó, no me dijo nada, yo estaba durmiendo a la siesta y se fue con siempre las amigas que están a internarse para que yo no me desconcentrara para el partido. Jugando, en el entretiempo, jugando, en el entretiempo y se acaba de nacer. Me enteré así y la gente aplaudiendo y yo me sentía, ahora me siento un estúpido total, no lo haría, volvería, no jugaría y estaría al lado del nacimiento de mi hija. Y así, circunstancias que uno por la locura del básquetbol lo pone en el primer lugar y lo pone lo más importante, ahora es importante pero no es el más importante para mí, yo creo que está en los últimos lugares, yo tengo otras cuestiones. Entonces los jugadores cuando son casados y tienen hijos, yo presto mucho atención cómo es su relación y cómo viven con el tema familiar y sus hijos, y si hay las contenciones, qué sé yo. Entonces trato de explotar eso. Sí, lo vimos en el vestuario el otro día, me contaban, yo no vi el vestuario, pero me contaban que hay fotos de las nenas, de la nena de Martín, de la nena de Facu, que hay dibujitos de Vicky, la nena de Melo. Faltarían los hijos de Maranguelo, que los estoy buscando y no los puedo encontrar. No, pero podemos, si hacemos un llamado a la solidaridad... Van a aparecer varios, van a aparecer varios, cuando encuentre también los voy a pegar. Sí, no, bueno, esos son detalles. Después hice otras cosas porque yo creo que la distancia y las cosas buenas y las malas... Ahora los jugadores son todos buenos, son todos rubios, ojos celestes. Yo ahora soy un técnico sagaz. A mí me aniquilaron cuando llegué. Los jugadores los querían rajar a todos. Pero es el deporte. Sí, es el exitismo del deporte. Es así. Y si no, dedicate a otra cosa. Entonces yo le busqué la beta a decir, sí, hola, amor, perdimos. Bueno, no te preocupes, ¿cómo está la bebé? Está resfriada. Hola, ganamos. Hola, ¿cómo está la bebé? O sea, las personas que están siempre en las buenas y en las malas. Y fue muy copado porque me mandaron fotos hasta cuando eran pibitos algunos. Y bueno, entonces fue medio... Entonces yo le digo, bueno, hagámoslos por esta gente. Sí, sí, pasa por ahí. Estoy agradecido ahora por la gente que se acerca, por la euforia que hay. Pero uno no se olvida de los que estuvieron en las buenas y en las malas. Claro. Ahora parece que como jugaba en Buenos Aires va a ir a Amparo, se va a quedar conmigo. ¿Está viviendo en Buenos Aires, Amparo? Está en Rosario, estudiando kinesiología. Ah, mirá. Pancho es más hippie, es otra historia, jugador de bas, que hace su vida. Pero, bueno, yo le decía a Facundo que hay una edad de la mujer a partir de los 16, 17 años que pega un flechazo con el padre y es un enamoramiento y no sabés si sos papá, amigo, confidente... Ojo, porque es un edipo, así, atroz. Yo tengo edipo con mi hija, no sé la palabra como al revés. Yo estoy enamorado de mi hija. Claro, claro. Y te discuto a muerte, te discuto a muerte, lo que quieras. Yo estoy enamorado de mi hija, mi hija es la proyección que yo quiero que triunfe y que sea feliz y el novio o el tipo que se acerque tendrá... ¿Viste la película? Igual el novio, el padre de mi... ¿Qué es el hijo de Chun y Merlo, de tu amigo? No, no, creo que no. ¿Qué haces con eso? No, creo que no. ¿Cómo lo vas a manejar? No, bueno, ya hice un par de trabajos psicológicos, creo que el tipo... Hay una película, Robert De Niro le pregunta a Ben Stiller que va a ser el novio de su hija, le pone todas máquinas para... cable para si dice la verdad. Bueno, así voy a hacer yo. No, igual está buenísimo que tu cable a tierra y tu conexión con el amor, más allá de todas tus relaciones, si las tenés o no, sea tu hija. Es el amor más puro y más incondicional que uno puede tener. Ojalá que vaya a amparo a los partidos. ¿Ella sabe de este amor así extremo, de esta locura? Sí. De esta locura en todos los ámbitos veo, creo que no la puedo aplicar. Sí, sí. De paso tenemos mucha onda los dos. Ella es un poquito... Si vos la ves no es mi hija, porque es muy buena onda, muy de hacer chistes, me asusta, hace actuaciones, qué sé yo. Te quiero aclarar que yo, cuando ella cumplió 15 años, yo le hice una cámara cómplice en Cañada de Gómez. Tres meses duró rodarla. Le hice creer que iba Marcelo Tinelli, iba a todo un grupo para cantar, bailar y modelar. Y entró como caballo y... Ah, pero fue una re frustración. No, fue un éxito. Fue un éxito. Tuve mucha gente... ¿Ella se puso re triste? No, no, no. La producción de la película, el mensaje final era que ella se iba a juntar con sus amigas y con sus hijos y le iba a mostrar todo lo que ella quería hacer, porque ella quería ser una all-star. Y estuvo muy emotiva. Cómplices fueron casi todos los del pueblo de Cañada, la directora. Estuvo muy bueno. Esa beta... Porque yo sabía cómo era ella. Vos sabés cómo es tu hija. Sí, claro. Es muy despelotada, muy... que no le importa nada y es muy... que lleva a los grupos adelante. Muy líder. Le gusta la joda. Claro. Bueno. Tremendamente. Me dice, mira Trelew, hay joda ya, vamos a salir los dos juntos. Pará, pará, que yo tengo que cuidar al jugador. No, 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 pará. Pero, por ejemplo, estamos en Rosario y dormimos juntos, desayunamos, miramos películas de terror, qué sé yo, es muy loco. Ay, qué lindo, qué lindo lo que le estás contando también a la gente. Y lo que va a ver Amparo, porque esta nota la va a ver Amparo y la va a ver Francisco. Francisco, ¿juega al básquet? Francisco es... Francisco es... Digamos, yo fui un sacrificado y un luchador de esto. Siempre me considero que fui un perro verde. No, un perro, dijo Leo. ¿Cómo el que hizo la DC es el que te dijo? Sí, bueno, pero como un perro encadenado, una cosa así. Pero bueno, yo era un perro verde, muy sacrificado y extremadamente entrenado y todo eso. Cuando nace mi hijo, digo, este es el legado. No agarro una pesa. Es talentoso, nada voluntario, sale, es talentoso, es lindo, le va bien, tiene un trabajo bárbaro y me da indicaciones tácticas, ve bien el juego. Yo lo llevé, lo dirigí a él en Sociedad Española, en San Luis. Gané un jugador de básquet y perdí un hijo. Me dijo, yo con vos nunca más juego. Claro, claro. Es un pibe genial. ¿Cuántos años tiene? Pancho tiene 23 y Amparo 21. ¿Dónde está Pancho ahora? En Cañada de Gómez. Trabaja en ANSES, le va muy bien. Claro. Y juega al básquet ahí. ¿Y vos tenés tu gimnasio ahí? Yo tengo, es rehabilitaciones y entrenamientos deportivos. ¿Y ahí se va a quedar Amparo? ¿Por qué es el quinesió? ¿Y por qué lo armé? Claro, todo en función de tu hija. Está buenísimo. El titiritero, hago todo. O sea, dentro de las sociedades, es Aguilar, Pascual y Ozymane. Cuando Amparo se reciba, yo salgo de la sociedad y le dejo todo eso. Y se queda Amparo. Volvamos a tu historia y a esto de que te hice un chiste lo del perro, porque lo leí, lo leí por internet. ¿Jugaste 590 partidos en Liga? Sí, en realidad fueron 25 temporadas, porque son 13 temporadas de A, 7 de TNA y 5... Pasa como mil partidos más. Te retiraste a los 45, hay que tener ganas. Sí, estoy arrepentido también de eso, porque a contramano, porque a mí me gusta ir siempre a contramano. Amo esta profesión, me encanta ser director técnico y entrenador. Pero sí, me tendría que haber retirado antes. Es perfecto. Porque cuando se te ve desde afuera en la cancha, parece... Yo en algunos momentos digo, en cualquier momento entra, le saca la camiseta a uno y se mete. Se te ve tan apasionado y con tantas ganas... No, pero no, no, no. Que le vaya bien, yo quiero que les vaya bien. Le deseo fervientemente que le vaya bien. Estar delante de un grupo y que te miren a los ojos y convencer de tu mensaje y retarlos y que te contesten el reto y al otro día un mate y al otro día no te saludan y que entrenen y que el deseo de que se suponen es fabuloso. El otro día escuchaba una nota que le hicieron a Facundo y él decía, el equipo le creyó. Vino el tigre con su locura y el equipo le creyó. Y estamos con esta energía porque el equipo te creyó. ¿Cuáles son las cosas que vos les marcás a un jugador? Digo, venís de la vieja escuela, que también lo escucho siempre de los chicos, lo escucho del mil y lo escucho de contemporáneos tuyos. Venís de la vieja escuela donde siempre dicen que están con más hambre. ¿Hoy cómo ves al jugador de hoy, a diferencia del jugador de antes, de ustedes? Primero que no tienen techo. Un jugador de 33, 35 debe mejorar y hay que hacerle de creer que tiene un chas, un espíritu y un interior de 18. Que nunca hay techo, que puede conseguir algo más. Segundo, con respecto a la adolescencia, los jugadores jóvenes yo creo que son más vivos que nosotros. Yo no me voy a encauzar de que nosotros teníamos hambre y ahora no. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Yo fui un tonto, un estúpido que dejaba cosas de lado, amores, relaciones, para traer una pelota. Ahora los pibes tienen otra cosa. Priorizan otras cosas. Priorizan otras cosas. Y como corresponde. El tema del llegar puede llegar cualquiera. Va a haber un futuro Ginobili. Yo creo que Brusino va a ser como Ginobili. Siempre hay destacados. No me gusta encarrilarme o meterme en ese barrio, en ese rebaño, perdón. Nosotros teníamos hambre, ahora los pibes... No. Los pibes ahora son más piola que nosotros. Los jugadores saben más, tienen más información. Y está bueno porque si yo puedo encauzar a jugadores y a que... Darse cuenta que no tienen techo y bombardeados por todo esto. Sí tengo cosas de la vieja escuela. Soy muy vigilante, salgo de noche, controlo... Nadie sabe, pero yo lo hago. No me gusta... A mí me viene bárbaro lo que estás haciendo. Esa parte de salgo de noche, controlo... Dormí en paz. Sí. Con eso te digo todo. Dormí en paz. No, dormí en paz porque no tengo que controlar. A eso. ¡Uy! Te quedaste convenciendo, me lo vas a controlar. No, en ese caso no tengo que controlar nada. Dormí en paz. Qué bueno. Bueno. ¿Qué pasa con los chicos? Yo veo que hacer mucha rotación en el grupo cuando están jugando los chicos, le das como mucha responsabilidad a los chicos jóvenes que a veces nosotros nos agarramos la cabeza porque faltan cuatro minutos, ya haces el recambio, te dan miedo que te equiparen el partido. Le das como mucha confianza a los chicos, te responden, los más chiquititos. Sí. Bueno, yo en dos meses y medio que estoy acá no pude realizar el trabajo que quiero hacer, ni tampoco las formas. Yo trabajo con, me gusta trabajar con los jugadores grandes, volviendo a lo de antes, de convencerlos de que pueden desarrollarse y no hay techo. Y le doy mucha importancia a la formativa y al reclutamiento. Ese es mi estilo porque en el 87 a mí me reclutó León. Fui al primer campus de reclutado que hubo en la Argentina. Yo mamé eso, voy a hacer eso. Entonces los pibes conmigo juegan, van a jugar. Y eso es lo que falta. Y el del grande, pero seguro. El problema, bueno, por eso es un tema largo. Sí, el problema que hay ahora es el tema de las formativas, ¿no? No sé si de las formativas, pero una proyección de laburo y que baje todo del mismo lugar y que todos trabajemos en todo y estemos en todos lados. Tigre, faltan... Me dijiste que teníamos que hablar de básquet y me la pasé... Hablamos de todo, estamos hablando de todo. Pero ahora vas a estar en semifinales. Y seguimos con el básquet. Y sí, tenemos que seguir con el básquet porque esto también es un regalo para tu familia, para tus hijos. Mirá si ascendés. Mirá si los chicos ascienden. Vos viniste y en la primera nota que diste la metiste hasta el cuadril y dijiste, vamos a ascender. Qué fallo, por Dios. ¿No? Porque salgo del vestuario y no me gusta dar nota con eso, porque uno sale... Mi característica es que salgo un poquito... ¿Y en qué lío me metí? Claro, pero mirá que sí se cumple, porque van camino a eso, están en semifinales. Digo, es un triunfo para vos, para tu familia, para todo lo que dejaste por el básquet, para lo que viene. Puede ser, puede ser. Para mí es un inicio. Yo, esta va a ser mi quinta temporada que estoy dirigiendo. Y, como siempre digo, voy a dirigir... Jugué 25 años, voy a dirigir 25 años. Y después me voy a dedicar a la formativa. Qué maravilla. Ah, lo que va... Si sos así ahora, los 70 dirigiendo, insoportable. Y sí. Claro. ¿No te gusta la sopa? Dos platos. Dos platos, ya lo sé. No te gusta la sopa, se lo dice a las nenas ahora. ¿Viste? ¿Viste? No te gusta la sopa, dos platos. ¿Viste? Yo quiero que le mandes un beso a Amparo, que le mandes un beso a Francisco, porque esto lo van a ver ellos, porque yo me voy a encargar de que los vea, y que les digas algo. Bueno, Pancho, con todo lo que ha sucedido últimamente, lo único que quiero es llegar a Cañada y abrazarte. ¿Tuvo un accidente? Sí, muy heavy. ¿Y está bien? Perfecto. Ay, gracias a Dios. Sí, sí. ¿Y estabas acá? ¿No pudiste ir? Sí, no sabés lo que se siente. No tenés ni idea, ojalá que... Bueno, de hecho, por eso voy a misa tres o cuatro veces, y entonces en vez de prometer, doy gracias, y lo único que digo es que quiero ser un buen tipo, y hacer cosas distintas. Sentí que se te va a la vida ahí. Fueron 20 minutos de espera, porque... Bueno, tuve un accidente y me avisaron mal, y parecía que iban a ver si estaban con vida. ¡Ah! Ah, no, no, muy heavy. Sí, muy heavy. Y Pancho, tiene un dios. Por eso, porque es así. Y se salvó. Bueno, así que lo quiero llegar y abrazarte, nada más, y después te cago atrompada. ¿Y Amparo? Y Amparo, espero que vengas a Buenos Aires, sola. Una vez, perdón, una vez cayó, le invito a Marco Juárez con su primer novio. Y le digo, yo tenía mi casa, Marco Juárez, y te venís con Juan y se van a quedar en casa, y vas a dormir con él en casa. Ay, papá, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Mi pieza va a ser de ustedes. Bueno, salimos a cenar, ellos salieron a la noche, volvieron 5 de la mañana. O sea, se venía a la gran fiesta. Yo me he puesto un colchón al lado de la cama matrimonial. Así que Juan y dormía acá, Amparito durmió conmigo. Bueno, así que si venís a Buenos Aires, si es así, va a ser igual. Así que te espero. Es buenísimo. Y un mensaje para la gente de Trelew allá. Nada, gracias como me han tratado y como nos tratan al equipo, y ojalá podamos ir por el segundo treuelazo. Yo cuando salgo correr por el lago, veo 11 de octubre de 1972, Trelew sufrió muchas cosas jodidas, y veo treuelazos. Bueno, a mí me gustaría regalarle el segundo treuelazo, pero de sonrisa y de fiesta en las calles, porque el equipo logró eso. Sos un capo. Me encantó. Me encantó. Te quiero. Gracias. Gracias por esta nota. Nos vemos un corte y enseguida volvemos. Con nosotros estuvo Mariano El Tigre Aguilar, aquí en Canal 12 de Trelew TV.